Este es un breve informativo de CNE, Centro de Noticias del Este. Recandidatos a vocales por Verón Punta Cana se inscriben por la fuerza del pueblo, garantizando el triunfo asegurado. En la mañana del pasado domingo, los precandidatos a vocales del partido político Fuerza del Pueblo en el distrito municipal de Verón Punta Cana han hablado sobre su inscripción. Durante un encuentro en la sede del partido, los vocales expresaron su entusiasmo y compromiso con el trabajo político en la región. En sus declaraciones resaltaron la importancia de la participación ciudadana y la necesidad de fortalecer los lazos comunitarios para impulsar el desarrollo local. Nosotros tenemos la principalidad en este distrito Bávaro Verón Punta Cana, con el distrito Bávaro Verón Punta Cana y este club. Asimismo destacaron que la inscripción en el partido les brinda la oportunidad de representar y dar voz a los residentes de Verón Punta Cana en los diferentes espacios políticos. Los precandidatos resaltaron la importancia de la unidad dentro del partido y se comprometieron a trabajar en equipo para alcanzar los objetivos propuestos. En conclusión, la inscripción de los vocales de la Fuerza del Pueblo en Verón Punta Cana representa un paso importante en su compromiso por contribuir al desarrollo y bienestar de la región. Con su participación activa, espera generar un impacto positivo en la comunidad y promover una mayor participación ciudadana en los asuntos políticos locales. Para el Centro de Noticias del Este, de Televisión del Este les informó Jorge Castillo.